Hola muy buenas a todos, soy Dian95, estamos en un nuevo live de Mundial of Art3, la partida que hemos entrado pues... Venga, llevaba ya el primero 40 puntos, pero veis que vale 4 bajas, si he visto a un tío saltar por ahí, pero... Mejor que... ¡Executioner! ¡Ojo porque está hoy esta alma! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Vámonos! Vale, un momento... Si siguen apareciendo ahí, voy a rompear... Vale, tengo bastante... Buah, están mal, no sé yo... Venga, vámonos ya de aquí, ¿no? A ver... Nos remontaremos... Bueno, el tío ya estaba ahí preparado haciendo Head Glitching... Total, eso de Head Glitching a la gente le encanta... Sal... Te voy a través de la pared... M8... ASMR... ¡Eh! Te voy a girar la esquina ya, eh... A ver... Vale... Típicas muertes romperrachas... Como está jugando multijugador... Online... Esto me ha parecido un tío que es esto... ¡Eh! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Uy! ¡Qué malo soy con las meteadoras, chicos! Joder... Me tiene que matar un tercero, creo... O no sé si ha sido el mismo... ¡Madre! Esto es de la cadera... Este ya no... Este... ¡Uh! Este no... Este no se usaba... ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué campero, tío! Es que he mirado todo el rato haciendo Head Glitching, eh... ¡Uh! ¡Qué buena! No sé si es que me voy a ganar y todo... A lo mejor... ¡Ey! 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 ¿Dónde se ha ido el tiro? El... ¡Azocazo, tío! ¡Me ha muerto! Esto ya es increíble... Luego no sé... No sé dónde disparaba... O a tal vez me dieron matarme... Pero que el azocazo no lo ha matado... Ya ha sido increíble... Luego te meten cada RPG o el mago que flipas... Me dieron recargar, tío... Vale... Estoy de grado... Pega el ballestazo, tío... Voy a perder... Rápido... Voy a hacer algo... ¡Muérete, muérete, muérete! ¡TOO! Y encima mato al último... Entro tarde y aún gano la partida... Así que nada... ¡Uff! Ha sido bastante increíble... Ahora... La ballesta que no hace una vida en este juego... Aún no sé que la pegues... ¡Ay, ay, ay! Queda guapa al final... ¡Bum! Así que nada... Nos despedimos por aquí... Esto es todo... Y nos vemos el próximo... ¡Bum! ¡Bum!